En Benítez En Benítez Yo quisiera que estuviera Pero esta... Pero a toda la orilla Se te pierde la vista Y tú ves todo el mundo con la camarita En Benítez también Yo cogí un bolso así Desde los días Una de llanera Con Bucari De caracolitos A la orilla Pero son... Caracolitos Muy lindos Hay nube abajo Hay nube abajo Claro Yo estoy haciendo un video Para que vaya saliendo hacia abajo Lo que pueda Y le pongo música Porque ya para fotos no está bueno Esperen A la orilla No está En el momento No está En la orilla Pero quedaría De la orilla De la orilla Y no está ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, chile! ¡Cércate a mí ahora! ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! ¡Mire, ya están acá todavía con el sur! ¡Mira cómo está el cielo azul arriba! ¡Qué belleza! ¡Ay, Dios! ¡Mira eso! ¡Qué cosa más linda! ¡Mira, acá se está enterando! ¿Cómo es? ¡Ya está enterando! ¡Mira, ya está entrando! ¡No estaba tomando video, compadre! ¡Pero! ¡Yo debo! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está! ¡Mira, ya está! Gracias.